Y aunque Carmelita los eliminó del torneo de Copa, en Liga Deportiva La Juelense no ven esto como una revancha. Los manudos ya podrán contar con Camilo Aguirre. El técnico Oscar Ramírez asegura tener listo su once estelar para iniciar el torneo de invierno. Los manudos reconocen las capacidades de los demás equipos, por lo que ganar en casa es importante. Darse a respetar siempre y tratar de hacer la alegría es parte de lo que es construir un campeonato. Ya el hecho de que si perdes en tu cancha tienes que ir a recuperarlo en otros estallos. Además el estratega añadió que enfrentar a Carmelita ante su afición es una buena oportunidad de lavarse la cara tras la eliminación del torneo de Copa. Pero no desmerita el trabajo que realiza el cuadro que dirige Guillermo Fariña. Interesante, tiene cosas, creo que ha sido un buen trabajo lo que ha realizado. Y es parte de lo que nos toca enfrentar el domingo y ver de qué manera le podemos vencer. El partido entre Manudos y Carmelos será el domingo a las 2.30 de la tarde en el Morena Soto. Es el vira de inauguración para la nueva gramilla artificial. El jugador Camilo Aguirre quedó inscrito y podría debutar el mismo domingo.